Hola a todos, vamos a hacer un juego de magia aquí a mi querido Jeffrey, que me encanta la magia. Tu sonrisa de contijo. Bueno, Jeffrey, te cuentan las cartas, ¿no? Te cuentan las magias, ¿sí? Mira, vamos a enseñarte una baraja de cartas, aquí tengo, aquí, donde está. Quiero que veáis todo bien claro que tengo aquí una barajita de cartas, ¿sí? Más o menos, ahora estoy bien. Así está la barajita. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Oye, quiero que pienses mi magia, la que tú quieras, como yo te la enseñe. Acá vamos a culminar en la carta, que es toda la que hay aquí. ¿La carta? ¿La carta que hay aquí? ¿Sí? Sí. Una carta alta, baja, 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 muy bien. Sí, muy bien. Ahora pensaba en una carta baja. Voy a cortar por aquí y una carta baja. ¿Vale? A ver, a ver si salgo. La carta, por ejemplo, por aquí. Es una cosa, ¿en qué carta has pensado? ¿Sí? Dos de espada. Dos de espada, es en realidad. Dos de pica. Dos de pica. Aquí hay una carta que pone en el cortado. ¿Vale que sí? ¿Quieres me encantar? Sí. 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 Esto es magia. Déjalo donde está, por favor. Lo vamos a brindar. Abrindamos este super juegazo de magia. Es una carta pensada por él, y yo la saco ya. Esto es tremendo. ¿Sí? Sí.